Música Quienes lean sobre la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes sabrán de sus cualidades y su talento para los estudios. Importantes colegios religiosos lo acogieron en sus inicios, el convento de Santo Domingo y el de San Francisco. Sus profesores lo caracterizan como un estudiante de mucha inteligencia y que está llamado a jugar un importante papel en el humanismo de su tiempo. Pero no todos conocen que en marzo de 1838 Céspedes obtuvo el grado de bachiller en Derecho Civil en la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Lo más significativo es que lo terminó mediante la modalidad de claustro pleno, un examen de rigor en presencia de un gran número de prestigiosos examinadores. También era la forma más costosa, pues le exigía al aspirante el abono de elevados honorarios a cada uno de los catedráticos examinadores y numerosos regalos a cuantos intervenían en el mismo. No podía concluir antes del tiempo ordinario la enseñanza de las leyes. Era un examen muy difícil porque eran varias preguntas dentro de un biombo. Al sorteo sacó el tema Las instituciones hereditarias en el Derecho Romano. De modo que Céspedes no solamente aplicó el tiempo para su preparación, sino que expuso el tema de manera maravillosa. Muchos piensan que el Bayamés concluyó sus estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona en España, pero el destino le hizo cambiar a Céspedes sus planes. Cuando llega en septiembre de 1840 a esta Universidad de Barcelona, no existía porque los Borbones habían decidido concentrar todas las enseñanzas de este Principado en Cervera. Y por eso Céspedes se ve precisado a viajar a la Universidad de Cervera. Según los estudiosos de su vida y obra, Céspedes alcanzó la condición de jurista del reino o abogado del reino, como se le llamaba entonces en España. Hombre muy inteligente decide viajar a Madrid y revalidar el título en la Universidad Central de Madrid, con lo que obtiene uno de los sueños más apreciados de cualquier jurista del Imperio Español de esa época. En el caso de Céspedes obtiene la condición de jurista del reino, o sea que podía ejercer en España, en Filipinas, en Puerto Rico y en Cuba. Lo cierto es que ya en 1842 Céspedes está en Cuba. El Bayamés ya no es el mismo joven, ingenuo y virginal en materia de política que partió en busca de su título de abogado. Ahora está creciendo en él su vocación independentista basada en una sólida formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!